Todo el pueblo se integró de manera firme y decidida junto a su empresa Telenor en un abrazo de amor por la vida. Claro que sí, para nosotros sí nos vamos a hacer un beso y es una adoración de un millón de pesos. Por eso en el nordeste no se inventa, lo mío es Telenor.